Buenos días, siendo las 11 horas con 7 minutos del día 24 de febrero de 2021, vamos a dar inicio a la sesión número 37 de la Comisión Edilicia de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura. Voy a ceder el uso de la voz al regidor, secretario relator de esta comisión, el regidor Héctor Medina. Adelante, bienvenidos todos. Gracias, buenos días. Me voy a permitir hacerle lo que es la lista de los asistentes. Es Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Héctor Medina Robles, presente. Perdón Luis Arturo, aquí un poquito se conectaba. Presente. Bertilena Espinosa Martínez. Presente. José Antonio Becerra González. Comentarle, señor presidente, que vemos 1, 2, 3, 4 de 6, por lo cual se declara coro. Muchísimas gracias, regidor. Pasamos al punto número 2. Punto número 2. Es propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número 3. Solicitud del médico veterinario sostenista Ramón Navarro Barba, jefe de ecología y medio ambiente, para realizar el mantenimiento de 14 placas de nomenclatura que se encuentran en la colonia Lomas del Real. Esto a cambio de material reciclable y servicio que realiza dicha dependencia. Punto número 4. Solicitud del ingeniero Mario Aceves Franco para oficializar la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento residencial La Alteza. Punto número 5. Solicitud del arquitecto Gustavo Torres Orozco, delegado municipal de Capilla de Guadalupe, para oficializar la nomenclatura de la vialidad que se encuentra ubicada en el oriente de dicha delegación, entre las calles Virginia Gutiérrez al norte, Pino Suárez al poniente y Doroteo Navarro al sur. Punto número 6. Puntos varios. Y punto número 7. Clausura. Muchas gracias. Quien está a favor de aprobar el orden del día, manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Bien, pues retomamos ahora sí el punto número 3. Solicitud del médico auditorio sostenista Ramón Navarro Barba, jefe de ecología y medio ambiente, para realizar el mantenimiento de 14 placas de nomenclatura que se encuentran en la colonia Lomas del Real. Esto a cambio de material reciclable y servicio que realiza dicha dependencia. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues voy a explicarles un poco esta petición que en lo particular me pareció muy positiva. Y es una manera de ir mejorando nuestra nomenclatura, nuestras placas. Esta propuesta nos la hace, la solicitud viene firmada por Ramón de ecología. Sin embargo, el área de reciclaje tomó un acuerdo con el fraccionamiento ya señalado, donde ellos están pidiendo que si pueden utilizar las mismas placas, pero darle un retoque a las letras de las mismas para que la nomenclatura quede visible y quede presentable. Entonces, ellos lo están pidiendo a cambio de reciclaje. Platicando con Geraldine, me decía que ellos ya recibieron un reciclaje, que les voy a dar el dato, pesó 913.06 kilogramos y surgió una cantidad de 1.843 pesos con 20 centavos. Y ellos proponían implementarlo en el mejoramiento de su nomenclatura. Que obviamente nos lo piden a la comisión, que sería solamente la pintura, las placas serían las mismas, las láminas. Entonces, la propuesta es que si nosotros lo tenemos a bien, le damos la indicación a realidad de que lleve a cabo este trabajo en esta área de la cabecera municipal. Esa es básicamente la explicación. No sé si alguien tenga algo que preguntar, observar, comentar. Como les digo, yo en lo particular me parece una propuesta buena. Ojalá todo el mundo nos uniéramos, ya que no pudimos llevar a cabo el ejercicio de cambio de placas. Entonces, pues esto es una manera de ir mejorando esto, ¿no? Entonces, si no hay preguntas, si no hay observaciones, esto sería un acuerdo de la comisión para que la comisaría de la policía abierta lleve a cabo este ejercicio. Como les digo, ya está el monto. Nada más sería un acuerdo. Si estamos a favor, entonces manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Unanimidad de los presentes. Perfecto. Entonces, pasamos al punto número cuatro. Punto número cuatro es solicitud del ingeniero Mario Aceves Franco para oficializar la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento residencial La Alteza. Muy bien, regidor, me gustaría si usted menciona los nombres de las calles. Contamos con un dictamen que nos dice que no hay ningún problema con las propuestas de parte de la Jefatura de Ordenamiento. Entonces, me gustaría, usted tiene los datos, si no yo los veo. Sí, sí los tengo. Adelante. Es Calle de la Alteza, Calle de la Marquesa y Bartolo Hernández, que es continuidad de nomenclatura existente. Bien, pues como les menciono, la Jefatura de Ordenamiento nos dice que no hay ningún inconveniente, que la nomenclatura propuesta está relacionada con el contexto. Entonces, no sé si hay alguna observación. Bien, entonces, nos sometemos a votación. Quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, levantar su mano. A Betty no la vi. En mi teléfono desapareció la imagen de Betty, no sé si alguien... A favor. Sí, Betty se ve y está a favor. Muy bien, gracias. Y se encuentra el maestro Luis Arturo, si gusta, ya se unió en la riñón. Muchas gracias. Sí, bienvenido Luis Arturo, gracias. Sí, mencioné que te ibas a conectar cuando inició la sesión. Sí, gracias, bienvenido. Pasamos al punto número cinco. Punto número cinco. Se incluye el arquitecto Gustavo Torres Orozco, delegado municipal de Capilla de Guadalupe, para oficializar la nomenclatura de la vialidad que se encuentra ubicada al oriente de dicha delegación, entre las calles Virginia Gutiérrez al norte, Pino Suárez al poniente y Doroteo Navarro al sur. Muy bien, les explico esta petición. Si ustedes recuerdan, en el afán de oficializar las calles de las delegaciones, ya se presentó con anterioridad una propuesta de Capilla de Guadalupe. Esta calle, Doroteo Navarro, es una calle que tiene años funcionando y que no se presentó dentro de esa lista. Entonces, checamos junto con la Secretaría General para que se haga una revisión, porque parece ser que en las periferias quedaron pendientes algunas calles que están prácticamente habitadas desde hace tiempo. Están funcionando y no quedaron registradas dentro de la lista que se presentó en su momento. Entonces, esta es una de ellas y pues se las estoy presentando en este momento para, si lo tenemos a bien, ya dejarla también dentro del orden territorial de la delegación de Capilla de Guadalupe. Bien, pues están de acuerdo en aprobar el punto. Y platicando con el delegado de Capilla, me mencionaba que hay algunas otras pendientes que luego me va a pasar la lista, que quedaron fuera por ser calles de periferia y que no se tomaron en cuenta en su momento. Pero ya en otro momento nos presentará la solicitud. Vale, muchas gracias. Pasamos al punto número 6. Punto número 6, puntos varios. Muchas gracias, regidor. Bien, pues tenemos un punto vario para empezar. Luis Arturo nos tiene un punto vario. Si gustas explicárnoslo, por favor. Sí, buenos días. Ahorita llegaron aquí con unas personas de los taxistas, pues un representante de los taxistas, donde hace una solicitud, él es Gustavo Rubalcaba, hace una solicitud para que se le otorguen espacios en diferentes puntos de la ciudad. Ahora que van a recibir ciertos permisos, quieren cubrir varias zonas. Ahorita me están sacando las copias para mostrarles. Aquí la propuesta es, si vemos a bien como comisión, no autorizar, sino turnarlo a licenciado Solano para que levante los dictámenes respectivos de las propuestas que hacen. Les menciono algunas. Mencionan un espacio en la colonia Bugambilias, por el rumbo de Bugambilias, para cubrir lo que es Bugambilias, San Rafael, Santa Bárbara. Hablan de otro espacio por la zona de Las Aguilillas o San Carlos. Hablan de otro espacio de San Pablo. En San Pablo hablan, son seis espacios, o seis ubicaciones más bien, que ellos solicitan, se les autoricen. Yo les comentaba, ahorita los acabo de recibir hace 25 minutos, me vinieron a buscar a mí y ya les comenté que el regidor Gustavo es quien preside la comisión. Entonces, están sacándole la copia. Yo lo que propongo es que lo turnemos a licenciado Solano, pues para que él verifique en relación de las bases, en relación de los espacios que están solicitando, y nos emite información a la comisión, para ya con mayor información, pues poder tomar una decisión de cuáles son viables y cuáles no. Por ejemplo, hay uno que solicitan en frente de la Casa de la Cultura, donde ahorita se está estacionando en batería, ellos solicitan espacios ahí. Entonces, yo lo que les dije, que al no tener nosotros un dictamen de parte del licenciado Solano, pues en su espacio que él corresponde, pues lo primero era eso, pues que se verificaran los espacios. Y luego esta situación de que hay entre las bases, ¿verdad?, que son celosos entre quién tiene una base y quién tiene otra base. Entonces, son varias cosas que nosotros tendríamos que ver primero las ubicaciones y luego después ver, pues cómo estarían las bases distribuidas. Esa es una sugerencia que propongo no autorizar, sino que primero tener la información suficiente para tomar la decisión. Les menciono, ya tengo aquí el documento que ellos están mencionando, esta es la base sitio Hidalgo, quienes solicitan. En este momento representado el escrito presentado por Gustavo Rubalcaba. Ellos mencionan, los lugares es la calle San Martín, que les decía ahorita en frente de la Casa de la Cultura, en la colonia Bugambilias, sobre Flor del Bosque, en la colonia Las Aguilillas, en la calle Golondrina, en la colonia San Pablo, en la calle San José, en el Seguro Social, alrededor del Seguro Social, por la calle Caro Galindo. Entonces, aquí está el escrito que están solicitando. Entonces, esa es la propuesta que de alguna manera se sugiere. Una pregunta, ¿el IMSS es en el hospital o en la clínica del Seguro? Es en lo que es la clínica acá de atención familiar, por la calle Caro Galindo. Gracias. Si me permite, dirigidor, es Gaya San Martín, en frente de la Casa de la Cultura, en la colonia Bugambilias, en Las Aguilillas, en San Pablo y en el IMSS. Me faltó una, si me la autor haré el cinto, por favor. Lo que pasa es que no le entiendo la otra, está borroso el lugar y no le entiendo dónde es. Se quedó encimado y no le entiendo cuál es el otro lugar. De acuerdo, muy bien. Bien, ¿alguna observación? Adelante, Diego. Gracias. Muchas gracias, Gus. Buenos días a todos. Si recuerdan, ya hace tiempo, yo creo que poco más de un año, en comisión le pedimos a Vialidad el tema de que nos pasara todas las bases que hay en el municipio y a la vez darles la autorización, sino la ratificación de sus bases para que no hubiese ningún problema con ningún sitio, con ninguna persona, que no hubiese conflictos, porque ustedes saben que este de los sitios es un tema delicado, ¿no? Sí, sí concuerdo con Luis Arturo en el sentido de, pues nosotros no, por supuesto que no estamos en condiciones de autorizar en la comisión, hay que hacer un estudio, hay que hacer un estudio, hay que pedirle, incluso deberían de sentarse. Yo desconozco los permisos que se dieron para qué bases fueron o si nada más fue para la base del sitio Hidalgo, pero aquí deberían de ponerse incluso de acuerdo los taxistas, los líderes, las bases, sentarse y revisar. Por ejemplo, el sitio Hidalgo sé que es el que está frente a, si mal no recuerdo, frente a su base al mercado municipal. Se me hace extraño, la verdad, que pidan frente a la Casa de la Cultura. Y hace muchos años, el espíritu de sacar a los taxistas de los dos cuadros principales de la Cabeza, porque al final de cuentas están a la vuelta, era de también proteger la imagen urbana del centro histórico de Tepatizán. Y francamente, el pedir, o incluso, que no dudo que lo hagamos, el dar un permiso para taxi, enfrente a la Casa de la Cultura, es como regresar al pasado. Y yo creo que eso no, para nada es viable, ni, no es recomendable. Pero si es un tema, desde mi punto de vista delicado, delicado, que se puede tratar, obviamente, pero siguiendo el proceso correspondiente, vialidad, las bases que hay aquí en Tepatizán, y ponerse de acuerdo, ponerse de acuerdo, ¿dónde irían? Muchas gracias. Muy bien, excelente observación. Y, obviamente, bueno, si acordamos en este momento turnarlo a revisión a la Comisaría de la Policía Vial, tendremos cuidado cuando regrese el punto a esta comisión de esto que estás mencionando, regidor. Porque, efectivamente, pues, sería retroceder eso. Y yo creo que si se llevó a cabo en ese momento, y ha perdurado, es porque realmente es un propósito. Muy bien, adelante, regidor Areti. Sí, regidor Areti, tienes el uso de la voz. Gracias, regidor. Adelante. Bueno, a lo que dijo el regidor Chacho, es el tema, si no mal acuerdo, para la, querían una base afuera del tianguis. No sé si ustedes recuerden, y que ahí fue donde nosotros dijimos, pues, que a quién se la dábamos, o cómo era la dinámica. Porque, en ese momento, quien lo solicitó, solicitó, perdón, fueron los de la central. No sé si alguien se recuerde, pero a eso se derivó, y yo creo que lo que comenta el regidor Chacho es, realmente, quién está haciendo la solicitud, en este caso el sitio y de algo, pero si los demás están de acuerdo, o cómo se manejan ellos internamente para decir cuáles bases para uno y cuáles bases para otro. Yo creo que aquí el tema es no dejar fuera a nadie, y que de alguna manera, insisto, yo también desconozco cómo se organizan los taxistas, y más ahorita con estos permisos que los entregaron la semana pasada, para que de alguna manera, todos puedan entrar y todos puedan trabajar. Más, no sé, ahí, el licenciado Solano, nada más que no está, si él pudiera, incluso en una reunión posterior, decirnos de qué manera es que se entregan esas bases, o cómo le pudiéramos hacer nosotros, de, insisto, de tal manera que todos salgan beneficiados. Gracias. Gracias a ti, me parece muy buena la propuesta, si lo tienen a bien, lo podemos dejar como otro acuerdo, que en la siguiente reunión, en la siguiente sesión de esta comisión, se toque un tema, un punto específico de este tema, de cómo es que funcionan las bases, cómo se eligen, cuál es el procedimiento, y la información que mencionaba el regidor Chacho también, que desde hace tiempo lo tocamos, y que no se tocó, no se ha tocado hasta este momento, entonces, lo dejamos como un tema, un punto específico, fuera de varios, que sea un tema a tratar dentro de la comisión, ¿les parece bien? ¿Sí? Si están en el acuerdo, para dejarlo ya manifestado. Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta, ¿esta información quién nos la va a proporcionar? La comisaría, el director, ¿sí? Él tendría que darnos esta información, entonces, aquí, bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo, o hacer alguna pregunta, si no, aquí serían los acuerdos, uno, ah, perdón, adelante, Chacho. Ah, gracias, Gus, no, nada más de lo que comentaba Betty, del tema del tianguis textil, del núcleo de la feria, si recuerdan, era porque ahí había conflictos, y al final se acordó que obviamente esa era una base, era un espacio de la base de la central camionera, pero que cuando hubiese algún evento masivo, o estuviera el tianguis, o la feria TEPA Abril, obviamente no se le pudiera negar el servicio de taxi a ninguna persona, y si en ese momento va pasando de otras bases, puede perfectamente subir pasaje. Obviamente, siempre y cuando no haya nada, no hubiese ningún sitio, la base de la central, en el espacio indicado. No más como recordarles de lo que platicamos aquí de vez en la comisión. Gracias. Sí, excelente. ¿Alguna otra observación, comentario? No, muy bien. Entonces, aquí serían dos acuerdos. Uno, turnar el asunto de la petición específica que nos explicaba el regidor Luis Arturo, a la comisaría, para su revisión y su posterior análisis, nuevamente de la comisión. Y otro sería un tema específico del tema en general, del funcionamiento de las bases, de quien las resigna, etcétera, ¿no? Entonces, si estamos de acuerdo en aprobar los acuerdos expuestos, favor de levantar la mano. Con unanimidad. Excelente. No sé si alguien tenga algún otro punto, ¿verdad? No, muy bien. Entonces, no habiendo puntos varios, pasamos al punto número siete. Si no estoy mal. ¿Qué tal? El punto número siete es la clausura. Muchas gracias, regidor. Bien, pues, siendo las once horas con veintinueve minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, vamos por clausurada la comisión número treinta y siete de calles, estacionamiento y nomenclatura. Muchas gracias. Gracias.